Si tienes entre 16 y 21 años, eres una persona creativa, te gusta el arte, los museos y quieres disfrutar de ello, te estamos buscando. Somos Rompepuertas, un grupo de jóvenes residentes que trabajamos en los museos municipales de Zaragoza. Creando actividades y festivales como la Noche en Blanco. Se han hecho actividades como desfiles de moda, exhibiciones de baile, ferias del arte, conciertos, relatos sensoriales e incluso un bingo musical. En Rompepuertas nos ofrecen un aprendizaje con artistas y profesionales, además de una beca económica. Si estás interesado, tienes desde el 26 de septiembre hasta el 20 de octubre para rellenar el formulario. Para más información, www.zaragoza.es barra Rompepuertas. ¡Apúntate! 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 ¡Apúntate!